Bueno, va Egunon. Bueno, yo he sido femifan de Marian, creo que desde que la conozco, y hoy me ha tocado el honor de poder presentarla. Contaros que Marian es licenciada en Filología Hispánica, tiene varios cursos de doctorado de Estudios de la Mujer, también título de especialista universitaria en Cultura y Violencia de Género. Ha trabajado muchos años como profe de lengua castellana y también como profe de profes, que dice ella, ¿no?, como asesoría técnica de personal docente. Como datos relevantes también comentar que ha hecho parte del equipo de redacción de Escolae y también del equipo de redacción del segundo plan de coeducación de Euskadi y que actualmente es asesora de coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer, que hace parte de la Dirección General de Igualdad del Principado de Asturias. Y con esto, que no es poco, te doy paso, Marian Esquerric. Esquerricasco, Milesquer, Egunon, Ongietorri, sabía otra, ¿eh? Caixo. Hasta ahí. No sé si ya vino Jasone, pero si no vino es que Jasone es la profesora aquí de Bilbo que me enseña vía internet euskera. Y cada vez que eso le pregunto, Jasone, ¿cómo se dice...? No sé qué. Pero bueno, espero la próxima vez saber algo más, ¿vale? Hasta ahí quedo. Lo que pasa es que en Asturias, joder, no lo puedo... ¿Sabes, no? No tengo inmersión lingüística en euskera y es una pena. Pero bueno. Bueno, gracias de verdad por contar conmigo, Alboán. Gracias a la gente que lo organizáis todo. Sé lo que es organizar cosas y el gusto que da no organizar nada, de verdad. O sea, el gusto que da llegar a un sitio y que te digan por aquí, por allí y tú para allá, para acá. Oh, eso es una maravilla. Gracias de verdad por contar conmigo. Tengo un pequeño problema de movilidad. Es decir, que no puedo parar de moverme. Entonces, si no os importa, yo me voy a poner de pie. Porque es que lo siento por cámara, de verdad. O sea, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que cuando estoy mucho tiempo sentada empiezo para atrás, para adelante, me tiro en la mesa y luego me veo en el vídeo y digo, ¿pero qué hice, joder? Entonces prefiero estar de pie ya directamente, si no sin... Ahora. Que me había mutado, ¿eh? Entonces, bueno. Sí. Ay, son muchas cosas, ¿eh? Para tan temprano. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ya estoy preparada, voy a quitar esto de la mano. A ver, yo os traigo en esta hora un poquitín de todo. Pero, sobre todo, bueno, yo siempre digo últimamente que me dedico a ser como la cheerleader de la coeducación. Es decir, todo el mundo dice cosas súper densas y súper importantes. Y yo me dedico a animar, básicamente. A animar a la gente. Venga, va, que se puede. Venga, va, venga. Bueno, ya sabéis que también es uno de los estereotipos femeninos, ¿no? Que estamos todo el día animando. Tanto animamos a todo el mundo. Tienes un hijo en segundo, la ESO, Jonathan, que, bueno, pues, en fin, ha suspendido todo, seguido todo. Y tú, venga, tú vales mucho. No lo ha demostrado todavía, pero tú vales mucho, venga. Animas a tu pareja a tener su segundo proyecto mientras el tuyo está a la mitad. Animas a mamá que se acaba de jubilar a que vaya a hacer trabajos manuales que dice la pobre joder. Yo quería descansar, a ver si me entiendes. No ir a hacer cosas que luego no sabes dónde poner. Yo tengo un cuadro de cisnes que, hostia. Bueno, animas, 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 animas. Y luego llegas a casa, estás sola, te desanimas. Te pegas una depresión de la hostia. Porque no te das cuenta que te falta animarte a ti misma muchas veces. Pero bueno, acepto el papel de cheerleader de la coeducación, de animar, ¿eh? Y ahí voy. Intentaré animaros, ¿vale? También intentaré animaros que veo muchísima gente joven. Y eso, por un lado, me alegra. Por otro lado, hostia, me pone un espejo de la edad que tengo ya. O sea, que... Yo también fui alguna vez joven y me miraban para mí y decía, ¿qué de gente joven? Y eso hace años que no me pasa. Pero bueno, vamos a ello, ¿eh? Me podéis parar... Bueno, luego hay debate. Pero si alguien quiere pararme por cualquier cosa, que me pare. En el momento en que empiezo a hablar, yo ya voy a una velocidad de autopista. Así que, por favor, me paráis lo que queráis. Hablábamos de resistencias. Hay muchos tipos de resistencias. Un montón de tipos. Yo creo que con los años he ido conociéndolas casi todas. Las resistencias. Pero tenemos que... Lo primero tenemos que analizarlas. Tenemos que saber de dónde vienen las resistencias. Y por qué vienen. Porque es muy diferente una resistencia que parte, por ejemplo, de la ignorancia. Es decir, oye, yo de este tema no sé nada y por lo tanto me resisto un poco porque no lo controlo. Y la falta de control sobre los temas me provoca inseguridad y me defiendo teniendo una resistencia. Esa es una resistencia chulísima para la coeducación. ¿Por qué? Joder, porque de la ignorancia al saber hay un paso. Estudiar. O sea, no hay más. Luego hay resistencias que ahora veremos también. Que esas no son... Son de ignorancia. Pero ya de ignorancia supina. Es decir, de ignorancia en el ADN. Hay gente que la lleva en el ADN. O sea, que nace con el gen de la ignorancia. Y oye, que va pasando por la vida, pero la vida no pasa por ellos. O sea, que incluso tienen títulos del copón, pero siguen con el gen. ¿Sabes? Que incluso con toda la titulitis todavía tienen ahí ese gen. Esa gente es más difícil. Yo diría... Bueno, luego lo vemos con un ejemplo concreto que además os voy a pedir nombres. Vamos a hacer un poco el 1, 2, 3 de la resistencia. Para la gente joven, 1, 2, 3 era un concurso. Que me acabo de dar cuenta un momento. Se daban 25 pesetas por respuesta. Perdón, para la gente joven, pesetas. Era la moneda anterior. Hostia, es que... Aquí viene mi profesora euskera. ¿Qué tal, cariño? Bienvenida, jasone, egunon. Hay que estudiar las estrategias. Con cada resistencia la estrategia es diferente, ¿vale? Hay una estrategia chulísima, que a mí es la que más me gusta porque me lo paso genial, que es la del humor. Llámese ironía, llámese sarcasmo, llámese a veces una mala hostia disfrazada de risa que tiene tela, pero bueno. Pero hay estrategias diferentes, ¿vale? Y tenemos también que buscar estrategias. Siempre podemos encontrar la estrategia para encontrar la brecha en el muro, en el muro del patriarcado. A ver, el patriarcado es eso de lo que todo el mundo hablamos y nadie ve, porque parece que no existe a veces incluso, pero que te despierta por la noche. Sí, estás dormida y algo te despierte y dices, no has acabado con el patriarcado. Joder, no vas a poder acabar así como así. Pero en ese enorme muro de tantos siglos, sí que hay brechas, hay fisuras. Y entonces nuestra labor es la de entrar por las fisuras. Yo siempre digo, mi labor todavía no es la de tirar el patriarcado, no me toca por generación. Igual os toca la siguiente, lo siento. Ahí va, ahí os lo dejo caer. La nuestra hemos hecho lo que hemos podido, mejor, peor, como hemos podido. Pero sí hemos intentado aprovechar cada brecha que hay, cada fisura que hay en el patriarcado. Porque ya sabéis que un muro a veces no se tira de golpe. Se tira abriendo pequeñas brechas, pierde la estructura, pierde su poder y hace... Y un día se cae. Ese día dormiremos bien. Pero bueno. Y sobre todo pasar a la acción. Mirad, no aguanto ya, y perdón por decirlo así, no aguanto el activismo de sofá. Me encanta el sofá. Pero para dormir, o para descansar, o para tener el encefalograma plano. No para hacer activismo. No aguanto a la gente que está todo el día, además de un activismo enfadado. Todo el día. Con un activismo de... Que tú a lo mejor pones, joder, mira, me acabo de comer un cachopo. ¡Cachopo! Y dices, hostia, ¿qué dices en redes sociales? Buenos días. ¡Serán pa' ti! ¿Cómo puedes decir buenos días si todavía el patriarcado no cayó? Ya, joder, vale, perdón. Perdona. Buenos días no. Que tengáis un día de mierda. Para que... O sea... Que... Pero no se levantan del sofá. O pasamos a la acción. O todo lo que decimos, todo lo que analizamos y todo lo que hablamos, no sirve absolutamente de nada. Nada más que para la mala leche. Porque claro, tú dices buenos días, la otra te dijo buenos días pa' ti, y tú contestas, pues pa' ti peor, pues anda que tú. Y puedes estar así dos días en redes sociales, con una conversación de mierda. Bueno, tengo que avisar de que no tengo un lenguaje muy académico. Creo que ya lo habéis notado. Lo digo por si alguien esperaba lenguaje académico e incluso bibliografía. No, no... Igual hay otra charla por ahí por esta universidad pequeña que tenéis en la que... Pero aquí no, ¿vale? Bibliografía nada, yo toda la memoria la llevo ya en USB. O sea, ya dentro ya no me queda nada. Entonces, bien. Pues hay que pasar a la acción. Si no pasas a la acción, no me vale de nada, de nada lo que opines. Lo que creas, todo lo que hayas estudiado, todos los libros que tengas en casa. Porque no sale de la puerta de tu casa. Y con la coeducación pasa lo mismo. De poco me sirve que me des lecciones de coeducación, si después, cuando tú vas a tu aula, a tu grupo de educación no formal, a tu panda, a lo que sea, no lo llevas a la acción. Entonces, en esto lo digo tanto para el activismo de las mujeres desde el sofá como para el activismo fácil de los hombres como aliados. Es decir, me siento en el sofá y digo, soy un aliado. Y ya te tengo que creer. ¿Por qué? No, demostradlo. Pasad a la acción. Si no pasáis a la acción los hombres, desde luego yo no os considero aliados. A veces considero a alguno un poco jeta, en ese sentido. Es decir, pues yo un día me voy a sentar y digo, soy ingeniera aeronaval. Y no me creen, y digo, no sé por qué. No me creen además, pero bueno. Quizás porque no tengo la carrera. Entonces, pasemos a la acción. Hay que buscar estrategias diferentes. No con todo el mundo se entra igual a la coeducación. Hay gente a la que es verdad que puedes entrar por el humor. Hay otra gente que tu humor le repatea. También es verdad que, oye, cada cual con su forma de ser. Yo, si a alguien le repatea mi humor, chica, pues lo siento. Porque ahí no voy a... Pero sí es verdad que hay que buscar estrategias. Voy a poneros el ejemplo de un claustro cualquiera. Estoy hablando de un claustro de Asturias, ¿eh? Yo sé que esto en Euskadi... Vamos. No pasa en ningún centro educativo, ¿vale? Pero voy a poneros un ejemplo de Asturias. Bueno, un ejemplo no. Esto es análisis, ¿eh? Es análisis... Esto es científico, este estudio. Tenemos una parte de abajo... No sé por qué me ha salido de color marrón. Fijaros lo que es el mundo simbólico que me acabo de dar cuenta. Porque no... Esto no ha sido intencionado. La pica sí era intencionada, pero... Esta parte de abajo no. Bueno. Tenemos una parte de abajo que es el profesorado censado en Atapuerca. El profesorado censado en Atapuerca... ¿Cómo lo podría yo definir? Es un resto de la no evolución humana. Esto siempre hay en todos los claustros. Bueno, cada cual que ponga el porcentaje. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo esto y veo a Germán el de plástica. Entonces, un, dos, tres, responda otra vez. Por veinticinco pesetas. La respuesta. Profesorado censado en Atapuerca que hayáis conocido. Germán el... Ejemplo. Germán el de plástica. Venga. Todo el mundo está pensando alguien, ¿eh? Bueno. No... Alguien. Incluso habrá dicho alguna gente... Joder. Miro para la sala profe si no me queda uno o una. Es decir... Esta parte de gente censada en Atapuerca, en los centros educativos, yo considero que hay que dejarlos ahí. Es decir... Como en Atapuerca. Enterraditos. O sea... No, entendedme. Entendedme. No, cuidado. Que se puede... Quiero decir... Ahí, como museo. Son un resto. Entonces, como resto que son, está muy bien para estudiarlos. Porque además así conocemos el pasado. Y encima lo conocemos en 3D. O sea... Pero no en holograma. No, en carne y hueso. Tú puedes mirar para Germán y decir... Antes, la gente... Y lo hace sobre un ejemplo claro. ¿No? Bien. Con estos no hay nada que hacer. Ya os lo digo. Es más, no perdáis el tiempo. Lo único que podemos hacer es reírnos un poco. Quiero decir... Pásalo bien. Y hacerle bromas. A Germán. Entonces, cada vez que pase Germán... Decirle así como... ¡Gora feminismo! Y... Y echar a correr. Ahí Germán se descompone ya. Porque además... Bueno, también es por la evolución humana, ¿no? No hay tantas conexiones neuronales. Entonces se descompone. Pero nada más. Que nadie intente convencer a Germán... De nada. Primero porque el muro de él... Es un muro tan inmenso... Que ni siquiera sabemos el por qué. Pero es un muro tan inmenso. Un muro tan violento. Que no merece la pena gastar... Ni una gota de energía. Porque toda la energía que vais a gastar... Con Germán, el de plástica... La vais a perder. No vais a conseguir nada. Y luego a lo mejor no vais a tener energía... Pues para José Luis... El de biología... Que está en otro lado. Que no está en Atapuerca. ¿Vale? Entonces... No se pierde energía con Atapuerca. Simplemente se mira, se analiza, se estudia... Se ríe una un poco también. Y ya está. Sin más. Y quien dice Germán, el de plástica... Dice absolutamente... Todo un sector... De ultraderecha del Estado español... Y de toda Europa... Que se han quedado anclados en Atapuerca. Atapuerca porque les conviene. Porque también los restos de no evolución humana... Es el conservar los privilegios que por nacimiento tienes. Y por lo tanto... Todo aquel que quiere conservar privilegios por nacimiento... Ya sea porque tu padre tiene una empresa... Y luego hablas del valor del esfuerzo... Cuando tú has heredado todo... Y dice... ¡Fuerzo, chaval! El esfuerzo, el de al lado. Que abrió una mercería y ahí está. No, pero bueno, bien. Es decir, todos los privilegios... Por cuestión de nacimiento... Vienen de ahí. De Atapuerca. Todos. No lo ha dicho Arzuaga, pero lo digo yo. Ya me llamará. Ya me llamará para el próximo libro. Bueno. Luego tenemos... Una gran parte, como veis en gris... Pero mogollón, ¿eh? O sea, yo diría que... Casi todo el claustro. Que es el de la indiferencia... Cruzado por la ignorancia... Cruzado por la impotencia, a veces también, al no saber. Y cruzado también por una especie de apatía docente... Que te entra el día que apruebas oposiciones. Es un virus... Jodido. Porque hay gente que el día que aprueba oposiciones... Le entra esa apatía... Y dice, ya lo he hecho todo en la vida. Y es al revés. Ese día te tienes que dar cuenta que no sabes nada... Que no te vale para nada todo lo que aprendiste. Que lo del CID... Que no cuela. Oíste... En las generaciones de ahora. Y que tienes que empezar a aprender. Pero bueno. Y entonces en esta gente está... El que tenía todavía un ordenador Astrán. Esto sí que para la gente joven os sonará... Uy, Dios mío, ¿qué era aquello? Bueno, pero era muy grande. Y los disquets eran así de gordos. ¿Sí? Y entonces es el que te dice... Uf, eso ya lo hicimos en los años 80. Dice, ya, pero igual lo hiciste mal. ¿Sabes? Que igual desde allí a acá ha habido un avance. Uy, coeducación. Ah, sí. Ya lo intentamos. En el 92 vino uno, hicimos, no sé qué... Pero salió mal. Y entonces no he vuelto a hacer nada. Entonces es el que se ha dormido, o muerto más bien... Al lado del astra, en vez de la pantalla plana. Y de eso es ahí así, ¿eh? Que parece ser que siempre han sido innovadores e innovadoras... Antes de que tú los conocieras. Porque desde que los conoces no han innovado en nada. Ni en la ropa siquiera. ¿Sabes? Pero todo lo que tú dices ya lo han hecho. Uy, eso, uy, uy. Entonces llevan la nariz para arriba siempre un poco así. Uy, uy, uy. Como diciendo, ¿a dónde irás tú? Eso ya... Y da igual la edad que tengas. Yo estoy a punto de jubilarme y todavía me encuentro con gente que me dice... Claro, ¿qué sabrás? ¿Qué sabrás? Digo, joder, poco, pero a ver... Que yo estoy a punto de jubilarme casi. Luego está esa parte que a mí me encanta, del claustro. Esta es la parte más divertida. Es la gente que lleva 30 años dando clase y de repente descubre algo. ¿Sabes? 30 años llevan y no han oído hablar de nada, ni de la igualdad, ni de la desigualdad. Y un día tomando un café, con Mariola de inglés, dices tú, pues vaya discriminación esta. La de tal... ¿Qué me dices? ¡Ah! ¡Ay, madre! Es decir, se ha pasado 30 años que ni oyó, ni habló, ni vio nada en su aula. Nada, nada. Yo no sé, eso debe ser la felicidad, joder. O sea, porque si no, no se explica. Van a una charla de igualdad, van a una charla de coeducación, fu, y descubren el mundo. Pero no solo descubren el mundo, es que muchas veces no solo es, meca, ahora que lo dices, ¿qué razón tienes? Sino que dices, ¿y cómo no lo habéis arreglado ya? Que eso... Dices tú... Y te dice, mañana mismo empiezo. Voy para allá... Y de... ¡Mmm! ¿Qué hostia vas a llevar? Bien. Y luego, la otra parte del claustro, que es, pues las cuatro que estamos aquí. O sea... La feminista Sela suele distinguir, porque siempre va feliz por el centro educativo. A pesar de todo. Y además se apunta a todo. Hay que hacer un café, tomar el café por, yo que sé, por la literatura medieval. ¡Ahí va la feminista! A recordarles que también hubo autoras que no habéis visibilizado a las mujeres. Hay que hacer, no sé, un cambio en la estructura de la... ¡Ahí voy! ¿Por qué? Porque los espacios son fundamentales para el tema de la coeducación. También estoy ahí. Pero también estoy cuando es algo de nuevas tecnologías. Bueno, quitarle el nuevas, joder. O sea... Que como venga un japonés, se va a reír con lo de nuevas tecnologías. Cuando vea el aula de nuevas tecnologías de mi centro. Vamos. Pero bueno, vale. Dejarlo en tecnologías. ¿Sí? Hay algo de tecnología. ¡Ahí voy! Que también los algoritmos son machistas. Vamos. Y entonces, la feminista está todo el día corriendo por ahí. Pero feliz. No sabemos por qué todavía. Pero feliz menos cuando pasa Germán. Que ahí... Se le cambia el gesto. Pero bueno. Y es la que anima también a todo. Venga, vamos a hacer. El día del libro con visión de género. El día de la paz en la igualdad. El día del medio ambiente LGTBI. Pues lo del medio ambiente. El día de no sé qué... Y ahí está. Pa' todo. Bueno. Esas tenemos que ser. Porque son felices. Dice María José Díaz Aguado en su última investigación sobre coeducación. Sobre convivencia igualitaria en los centros de todo el Estado español. Hecha entre un porrón de alumnado. Perdonadme por los datos concretos. Yo soy así. Ya no sé si dije bien en los apellidos de María José y todo. O sea que... Madre mía. Qué pena. Bueno. La edad. No. Siempre fue así. Dice que hay... Saca tres conclusiones de una investigación que tienen más de 20.000 personas de alumnado. De todo el Estado español. Y en más de casi 6.000 o 7.000 de profesorado. Por cierto, Euskadi estuvo en una parte de esas encuestas y de esos estudios de investigación. Dice María José Díaz Aguado. Tres. Tres conclusiones que para mí son fundamentales. Una de ellas dice las chicas que han recibido educación para la igualdad tienen menos posibilidad de ser maltratadas en sus relaciones. Fundamental. Era lo que queríamos saber. Si esto funcionaba. Segunda. Dice los chicos que han recibido educación para la igualdad tienen mucha menos posibilidad de considerar la violencia como resolución de conflictos. Fundamental saberlo también. Y la tercera que me encantó. Dice... Las personas docentes que hacen coeducación son más felices. Claro. Y es verdad. Y es que somos más felices. ¿Eso a qué puede llevar? A cierta envidia. También es verdad. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el mundo te dice cuando empiezas de profe. Esto para la gente joven. Cuando empecéis de profe que sepáis que el primer día os van a dar unos ánimos del copón. Y nada más que entréis por un centro educativo alguien ya mayor os va a decir ya te quemarás. Que tú a lo mejor le has preguntado por el baño. Pero ya te vio como con energía. Y entonces ya le ha jodido. Entonces ya te quemarás. ¿Qué pasa con una docente o un docente que hace coeducación? Que no se ha quemado. Que le llega la jubilación y sigue sin quemarse. Que de hecho no se cree la jubilación. Y eso claro. Yo comprendo que tiene que molestar. Pero bueno. Bien. Tenemos ese claustro. ¿Sí? Bueno. En Asturias. Aquí nadie. Lo ideal que es. Y a veces nos vemos así. Yo reconozco que así me he visto varias veces. Entrando por un instituto. Que me pongan banda de música. Porque soy la que sé de coeducación. Que me aplaudan nada más llegar. Que la asociación de madres y padres salgan con. Esa Marian. Esa Marian. Como mola. Un algo. Entonces yo me he visto así algunas veces. De ahí voy. Ahí voy. Otro. Esto sería a lo mejor lo ideal. Pero ¿qué ocurre cuando entras por el centro educativo? Bueno. Normalmente. Vamos a dejar aparte a Germán. ¿Sí? Porque ya sabéis que Patapuerca ya lo estudiamos. Pero no le hacemos mucho caso. No. El resto. El resto del centro. Que no tiene ninguna mala intención. Quizás es que no tiene ninguna intención. O sea. Ni mala ni buena. Más bien. ¿No? Que a veces es lo que pasa. Llegas y tú propones algo de igualdad. Llegas para allá. Oye. Vamos a hacer un plan de igualdad. Y te dicen jefatura. Uy. Qué buena idea. Pero no es el momento. Es que septiembre es muy jodido. Porque tenemos que hacer los horarios. Bueno. Ya vengo en octubre. Vuelves en octubre. ¿Qué? Haznos un plan de igualdad. Uy. Tenemos las primeras pre-evaluaciones. Para mirar. No sé. Uy. Vaya. Vuelvo en noviembre. Vuelves en noviembre. Hacemos un plan de igualdad. Si haz algo el 25. Anda. El 26 y el 24. No. Pero el 25 haznos algo. Anda. Que queremos poner en la memoria que hemos hecho coeducación. Pero bueno. Entonces nunca es el momento. Nunca. Antes de Navidad. Chica. Antes de Navidad. Ya estamos. Después de Navidad. Venimos con una panzada. Enero. Febrero. Febrero es el mes de las expulsiones. En todos los centros educativos. Fijaros por favor. El número de expulsiones en febrero. Yo creo que nadie ha hecho todavía un estudio serio. ¿Qué tal madres? Yo creo que nadie ha hecho un estudio serio en qué pasa en febrero en un centro educativo. Porque es el mes de las expulsiones. Entonces febrero tampoco es el momento. No es el momento. Ya marzo. Dice. Bueno. Parece que empieza el buen tiempo. 8 de marzo. Haz algo para el 8. Pero no hagas más. Abril. Joder. Ya estamos para Semana Santa. Digo. Ya. Pero no soy creyente. No importa. No importa. Aunque no seas de cofradía. Tú. Semana Santa. Ya vacaciones. Y así se pasa un curso y otro. Nunca es el momento. Aparte de no es el momento también te suelen decir. Este año no puede ser. Este año no puede ser porque este año estamos en un programa de absentismo escolar. Y dices tú me meto, me meto. Hago yo el plan de igualdad de absentismo escolar. Porque el absentismo escolar tiene muchísimo que ver con la construcción personal. Con lo cual. No. No va por ahí, Marian. No. No. Tenemos ahí que coordinarnos con servicios sociales. Con la policía local. Con la policía. En vez de con la de igualdad. Pero bueno. Vale. Cada cual se coordina con quien puede. Tampoco. Entonces siempre hay otras prioridades. Luego también está el. Joder. ¿Qué razón tienes? Tendríamos que hacer. Pero no tenemos formación para ello. Y es tú. Bueno. Pues venga. Oye. La programamos. La planificamos. La hacemos. Es más. Venga. Que hago en tal. Como veis. Yo había llegado con esa energía al centro educativo. ¿Vale? Venga. Os doy yo la formación. Joder. Qué mal me dan. Cuatro tardes de cinco. Estar aquí. Eh. Para eso estoy. Eh. Ya ves que mira. Tenemos un curso de macramé pedagógico. Tenemos otro curso del sistema de cloacas en la edad media. Para dos catedráticos que tenemos aquí. Que les interesa muchísimo. Tenemos. Entonces. Falta formación. Lo sabemos. Pero no vamos a poner remedio. Eh. A la formación. También está el. No lo vemos muy claro. ¿A qué te refieres con igualdad? Y normalmente además te mira el director así como. ¿Qué? ¿Igualdad? Y dices. Un valor universal. A ver si me entiendes. Igualdad entre hombres y mujeres. Ah. Pero las mujeres también maltratan. Te dice el director. Y dices. Que sí que te hace falta así. A ti. Tú vas tirando pata a puerca. Chaval. A ver si me entiendes. Pero bueno. Bien. También hay otro que. A mí me encanta. Es el. Bueno. Vale. Pero no caigamos en extremismos. Claro. El tema de la igualdad es un extremismo. Ah. La igualdad. La solidaridad. La paz. La sostenibilidad. El reparto de riqueza. Esos son extremismos. Eso. Entonces no caigamos en extremismos. Yo siempre le digo. ¿Me puedes decir por favor un extremismo de la igualdad? Y entonces empiezan así. Bueno sí. ¿No te acuerdas tú de una norteamericana que le cortó el pito al marido? Gente joven. Lorena Bobit. Lo digo porque. Y dices tú. ¿De qué me estás hablando? O sea. Pero es así todavía. Luego esta parte que también. Cuando tú les dices. ¿Tú te das cuenta que todas estas disculpas no son más que el patriarcado puro y duro? Ahí ya se les descompone todo. Primero. No saben muy bien lo que es el patriarcado. Pero les suena. Les suena. A feministas. Les suena que lo usan las feministas. Entonces ya ahí vamos mal. Vamos mal ya. Luego ya te vas enfadando un poco y dices. Mira. ¿Sabes qué te digo? Que no te voy a proponer nada. Lo cierto es que es por ley. Y tenemos tres leyes orgánicas de obligado cumplimiento que nos obligan a hacer educación para la igualdad en un centro educativo. Así que ya no te voy a pedir permiso de nada. Voy a ir por ley. Y si no, me chigo. Porque ya sabéis que quienes damos clase en la ESO tenemos un cerebro maduro como qué sé yo. Y acabamos como la gente de la ESO. Pero bueno, en fin. Y entonces, ¿cómo acabas? Lo ideal era entrar así. Con la banda música. Lo voy a hacer todo. Por fin voy a mejorar el centro. ¿Qué es lo real? Para la gente joven. Esta era una super heroína que acompañaba siempre a Mazinger. Zeta. Que se llamaba Afrodita A. Y que cuando se enfadaba ya mucho decía ya. Pechos fuera. Pum, pum. Y le salían misiles de las tetas. Bueno, es así, ¿no? Que yo recuerde. Pues así acabas. A ver, no. Entendedme. No acabas a tetazos por el instituto. Pero acabas que ya te dicen buenos días y haces pum. Porque ya vienes. Pues eso es lo real en el fondo, ¿no? Cuando te ves en el claustro, en la reunión de claustro. Tú te ves un poco como fuera de lugar. ¿Me entiendes? O sea, tú miras para la gente en la reunión, ¿no? Y dices, son personal docente. Sí. Es gente interesada en la educación. Sí. Venga, sí. Es la élite cultural del barrio. O sea, no hay en ningún sitio una reunión en la que el 100% de las personas presentes tengan titulaciones universitarias superiores. Es la élite cultural. Que luego miras y dices tú... Sí. Venga. Va, ¿sabes? Pues claro, hay que animar a leer, hay que animar a leer. Hay gente a la que no la he visto leer en la vida. Bueno, bien. Esto es otro tema del tema que también me interesa de hábito de lectura. Bueno, que te ves un poco rara en tu centro, ¿sí? A veces dices, tendré algo, ¿por qué me miran? Y entonces empiezas a hacer así. ¿Por qué te miran? Joder, porque has llegado a tu centro y lo primero que has dicho es, exijo un uso no sexista del lenguaje. Y ya está todo el claustro. Uy. Y tú miras y dices, qué caras más raras me acaban de poner. Qué raro si está por ley. Desde el 2007. El uso no sexista del lenguaje y de la imagen en todos los ámbitos administrativos, culturales y sociales. Qué raro, ¿no? Sí, fíjate, tantos años obligados y todavía no lo saben. Y ahora me diréis, oh, pero en euskera no hay sexismo. Claro, porque como aquí, ¿sabes? O sea, soy de Bilbo, no hay sexismo aquí. En euskera no. Porque aquí como no tenemos eso de los géneros. Bueno, pues leeros un documento muy interesante de Macunde sobre el sexismo en euskera porque es una verdadera maravilla. Yo no os lo puedo explicar porque me encuentro ahí sí un poco fuera de lugar explicando yo el sexismo en euskera, pero existe. Dice, en nuestro libro, en el mismo claustro, porque eso sí, somos de un aventurero. En los libros que tenemos son sexistas, hay que cambiarlos. Hay que... Me habrán entendido. Yo creo que hay cosas de estas que he dicho hace 30 años y que todavía hay alguien diciendo, ¿qué habrá dicho aquella, aquella vez? Pero bueno, tú continúas, porque si hay algo que tenemos es paciencia, ¿sí? La labor de las mujeres está invisibilizada en este centro. Y dices, ya no me escucho, ya no... Ya no hay nadie aquí. O sea, están en otra cosa ya. Y entonces ya te cabreas y dices, inspección tendrá la última palabra. Y todo el claustro a la vez. Ahí es cuando te das cuenta que estás sola. Porque inspección... Perdón, ¿hay alguien de inspección aquí? Un momento. Vale, que no esté de incógnito, ¿eh? Bueno, en tu caso sería inspección de euskadi. Va, ¿eh? Pero así es. Resulta que con tres leyes orgánicas de obligado cumplimiento estatal que nos obligan a coeducar. Con leyes autonómicas que obligan a la coeducación. Con normativas, con prioridades, con estudios, con análisis, con todo. El servicio de inspección, que sería el que tendría que hacer, para lo que está, su nombre lo indica, inspeccionar. Sí que te viene al centro a decirte, perdona, pero en el objetivo 538 de tu programación hay una coma fuera de lugar. Que esa no estaba en las enseñanzas mínimas del ministerio. La coma, la coma. Y dices, ah, que la cambie. O sea, sí, ya la cambio. Vale, pues ahora hay otra en la página 348 de tu mini programación. Justo en atención a la diversidad, que me importa un huevo lo que hayas puesto, pero hay dos puntos que sobran. Porque no queda bien, no queda equilibrado, ¿sabes? Ahora, cuando te está hablando todo en masculino y tú le dices al señor inspector o a la señora inspectora Oye, disculpa, es que estás hablando todo en masculino en esta reunión con profesorado y en la ley de 2007 es obligatorio el uso no sexista del lenguaje. Pues no solamente te aplaude diciendo, joder, cuánto sabes, gracias por enseñarme, menos mal que me lo dices, que se me había pasado. No, te mira fatal y luego cuando sale todo el mundo dice, puedes venir un momento. Qué pena. Bueno, bien, esto en Asturias. En Euskadi, que va, por Dios. Bueno, por Dios o por quien sea. Os voy a dar algunas claves para no olvidar a las personas coeducadoras, ¿vale? Lo primero, hay que ser muy zen para coeducar. O sea, ya diréis, joder, pues tú no tienes una pinta zen. No, bueno, hay excepciones a la zenitud, ¿vale? Pero hay que ser muy zen. Porque te puede venir Germán en cualquier momento, sentarse al lado tuyo, justo cuando es la hora del recreo, que tú no tienes ni 20 minutos porque estás a tope con todo, y te dice, contame un poco eso de lo tuyo. Que yo entonces el día que me lo dijo le dije, ¿de qué? ¿De la menopausia? Mira, pues, y le empecé a contar toda la menopausia. Dije, mira, yo tuve mi primera regla a los 14 años, porque fui un poco tardía. Y eso, para uno de Atapuerca, le estás hablando de algo horrible, horrible, que no se puede hablar de ello. Oye, se marchó enseguida, de, ojo, ¿eh? ¿No ha empezado? Todavía se... Voy por los 14 años, Germán, para acá. Bien, claro, cuéntame algo de lo tuyo. Como, eh, psicoeducar fuera que... Me lo aprendí en una noche. Me cuenta esta algo ahora en el recreo y ya me entero yo. Pero bueno, mucha calma, ¿vale? Si no podéis con la calma ir a gritar al prau, pero mucha calma dentro del centro. Porque el primer día que os enfadéis, el primer día que gritéis, el primer día que ya no podáis más, ese día aprovecharán todos los Atapuercanos para deciros que sois unas histéricas, que estáis todo el día gritando, que sois unas agresivas y que sois unas violentas. Ese día que ya explotáis por la cantidad de violencia que habéis recibido, vosotras seréis las violentas. Entonces no hay que darles ese gusto nunca. Luego ya te pegas contra las paredes fuera, ¿vale? Pero allí no. Allí delante nunca, ¿eh? No se puede ser activista de sal de frutas. Para la gente joven. La sal de frutas sea una cosa. Que primero no tenía sabor, luego la pusieron con saborines y estaba riquísima. Que tú cuando te encontrabas mal, porque te habías metido una panzada del copón, ibas a la sal de frutas, cogías una cucharadina de nada y esto de agua, nada, muy poco, muy poco. Echabas en el agua y hacía la sal de frutas. Pero para arriba del todo. Y tenías que beberla inmediatamente, que se sentía hasta por la nariz y todo. Pero así. Y no sé si se te pasaba el malestar, pero era divertido beber aquello. Pero que si la dejabas nada, 20 segundos, hacía... Y ya no valía para nada. Ese es el activismo que no queremos. No queremos el activismo de... Escuché una charla de igualdad, voy para mi centro mañana a las ocho y media, lo arreglo yo, ahí voy... Claro, llegan para el centro, ahí... Que fui ayer a una charla y descubrí la desigualdad, joder. Que vamos, es que estemos así todavía y no os hayáis enterado... Que se enteró ayer, eh. Pero bueno, vale. Y dice, así que ahora mismo, venga. Todo el mundo a hacer un plan de igualdad. Y cuando la gente se le niega, se lleva la hostia a las ocho y media de la mañana, a las nueve ya no quiere hacer nada de coeducación. Es más, a las nueve ya se siente y dice... Eso ya lo hice yo y no me salió. Eso... Uy, todos los problemas que tuve, pa' que... Vamos, ya me puedo hacer la víctima. Durante 30 años hasta que me jubile, que lo intenté. A ver... Coño, lo intentaste el 12 de febrero a las ocho y media de la mañana, chavala. O chaval. Eso es ser activista de sal de frutas. No. Necesitamos un activismo prolongado. Un activismo de la paciencia. Como decía María José Urruzola, el feminismo es la paciencia revolucionaria. Es precioso eso, ¿no? Pues eso necesitamos. Paciencia y revolución. Pero muy paciente. Necesitamos información y formación. Las dos cosas. Formación. Porque no la tenemos inicial. Porque si has tenido la suerte de tener una profe, un profe que te lo ha dado, bien. Pero si no has tenido esa suerte, hasta luego tú, Maripili. No has tenido formación en igualdad en ningún momento. Por lo tanto, necesitamos esa formación. Pero también información. Necesitamos estar al día. Necesitamos saber qué materiales hay. Qué nuevas ideas hay. Qué innovaciones hay. Por dónde va la gente. Por dónde no. Necesitamos entrar en debate. Necesitamos una apertura en ese sentido. Necesitamos buscar alianzas. Siempre, en todo centro educativo, hay alguien con quien te puedes aliar. Siempre. Incluso a veces ni lo sabes. Y de repente te das cuenta que el de biología lleva todos los años haciendo una exposición en su propia aula sobre mujeres científicas. Porque le gustó, porque le apetece, porque lo cree importante. Pues seguramente, aunque no conectes para el café, con el de biología puedas hacer una alianza en este tema. Claro que sí. O con quien sea. Pero hay que buscar alianzas. Gente que está haciendo cosas. Gente a la que le pueda apetecer. Pero esa gente que no lo sabía y hoy vio la luz, agarradla inmediatamente, para acá. Gente que dijo, uf, eso ya lo hicimos. Dice, pues enséñame. ¿Qué hicisteis en los 80? ¿Qué hicisteis en los 90? Enséñame. Y entre las dos personas vamos a mejorarlo. Es decir, aporta. Ven para acá. Atrae. Atapuerca no. Pero el resto sí. Hay que mirar en qué contexto trabajamos. No es lo mismo, de verdad, entrar por este edificio que entrar por mi centro educativo público. Que está construido en un barrizal y no nos pone en la fibra óptica de internet porque es todo barro debajo y se mueve un centímetro al año. Es decir, es un centro que dentro de poco se caerá. No es lo mismo. No es lo mismo trabajar en el centro de Bilbao que trabajar todavía en las chabolas de Corvera de Asturias. No es lo mismo. No es lo mismo por ningún lado. No olvidemos que todo esto está atravesado también por todos los privilegios y las discriminaciones. No es lo mismo. Y yo siempre digo una cosa. Cuidado con entrar demasiado en edificios como este. Porque se nos puede olvidar la chabola de la que venimos. Y eso no se puede olvidar nunca. Porque claro, una se acostumbra muy rápido a edificios como este. Claro que sí. No estoy criticando a la Universidad de Deusto. Quizás es envidia. Envidia de sus privilegios. De la de esta y la de tantas otras instituciones. Envidia de poder sentarnos con comodidad aquí. A saber si esto lo podríamos hacer en otro sitio. Ese tipo de cosas no debemos olvidarlas tampoco. Ver nuestro contexto. De dónde venimos, dónde estamos, con quién estamos delante, a quién tenemos para hablar, a quién estamos transmitiendo. Porque, lógicamente, será muy diferente transmitir a alguien que ha desayunado a alguien que lleva dos días sin desayunar. Y que está mareada o está mareado. Entonces, cuidado también, ¿no? Con ir un poco de... Eh, aquí vengo yo, eh, tal, eh. Bueno, cada cual que recuerde de dónde viene. Porque el 90% de la gente no venimos de la pata del Cid. Menos mal, también. Venir de la pata del Cid debía ser guarro como el suelo, además. Pero bueno, bien. Debía hasta oler. Bueno. Y por último, siempre lo digo, acción, acción, acción. Es decir, pasar a la acción. No quedarnos en qué mal está todo. No, no quedarnos en tú lo haces fatal. No. No quedarnos en a mí no me gusta nada lo que tú haces. No. No quedarnos en la crítica. No quedarnos en el análisis. Sino pasar a la alternativa. A mí no me gusta lo que tú haces, pero te propongo hacer esto otro. O busco la alternativa. No me gustan tus materiales. Pero vamos a poder mejorarlos con estas otras ideas, con estas otras alternativas. Pasar a la acción. Si no, no valemos para nada. Bien. Coeducar ya sabéis lo que es, porque además ayer estuvieron las grandes maestras de la coeducación. Son madres de la coeducación. Y es cierto que lo son. Pero no solamente son madres de la coeducación. Son madres de la vida también. Y desde luego, si algo tenemos que agradecer a las pioneras, es que nos abrieron un camino por el que después es mucho más fácil caminar. Así que desde aquí, y como siempre, mi gran homenaje a doña Amparo Tomé, doña Marina Subirach y doña María José Urruzola. Gracias, maestras. Coeducar es una balanza. Coeducar es equilibrar. Las mochilas de género las llevamos desde que nacemos. Es decir, se nos empieza a llenar la mochila de género. Se nos empieza a llenar de estereotipos. Se nos empieza a llenar de actitudes que se consideran bien o mal, dependiendo de con qué sexo has nacido. Se empiezas a llenar tu mochila. La coeducación es vaciar esa mochila. Es decir, equilibrar. Todo aquello que te enseñaron, te lo voy a desenseñar yo. Que no es cita la palabra, pero me da igual. Es decir, y te voy a decir que tanto chicos como chicas podemos vivir en un mundo sin estereotipos. Y de hecho, te lo voy a demostrar. Porque no solamente es hablar la coeducación. La coeducación es demostrar. Es decir, cuidado también con todo. Porque todo transmite. Y por lo tanto, bueno, que no haya incoherencias tampoco. Yo conozco una coeducadora que llegó al coche, llegó al instituto en un cochazo de la hostia. Un cochazo enorme. Y estaba allí esperando a, bueno, como siempre a Alfonso. Un alumno que siempre nos esperaba. No sé por qué. A los coches. Bueno. Y según se baja y dice, ay, profe. Vaya cochísimo que tienes. En Asturias se hace el aumentativo con los sustantivos. Es una mesísima, un cochísimo, una casísima. Y dice, vaya cochísimo, profe. Y se baja ella y dice, no, no es mío. Es de mi marido. El mío está arreglando. La pillé por banda y dije, no. O sea, no. Aunque sea, miente. Miente. Pero no caigas en ese estereotipo. Dito, a que sí, a que es guapo. Es grande, ¿verdad? Es que quería un coche seguro y potente porque viajo mucho. Y entonces, soy una mujer súper aventurera, independiente y autónoma. Que necesitaba un coche así. No. Es de mi marido. Porque ha jodido todo con eso. Y tú que Alfonso no se enteró. Pero si llega a haber más gente. Bueno. Por lo tanto, hay que equilibrar todo, ¿no? Idea de maternidad y paternidad. Solo voy a poner este ejemplo. Cuando tú preguntas en una clase de cuarto de la ESO a las chicas, ¿cómo te ves dentro de 15 años? Hemos mejorado la hostia, ¿eh? Hace 30 años, cuando yo hacía esta misma pregunta, ¿cómo te ves dentro de 15 años? Decían, pues no sé, igual estudio algo. Igual trabajando, bueno, depende. Depende, porque si la situación económica es buena, pues ya no voy a trabajar. Que dices, no vas a trabajar. Vas a trabajar el doble y sin un dinero para ser independiente. Pero a tú misma. Y ahora nadie dice, ninguna chica dice eso. Todas las chicas dicen, pues voy a estudiar, profe, voy a tener un trabajo, voy a tener un trabajo decente, digno. Y como es dentro de 15 años, la gran mayoría, el 90%, te dice, tendré hijos, no sé si tendré pareja, pero hijos sí, tendré hijos. Casi siempre es una familia Ikea, ¿sabes? O sea, tendré un niño, una niña, digo eso, rubios. O sea, que no sé qué pintan en el norte, ¿sabes? Aquí, digo, en Asturias. Bueno, serán celtas, a lo mejor son un poco celtas, también es verdad. Pero vamos, sí que entran los hijos en ese proyecto de vida, ¿no? Cuando le preguntas a los chicos, ¿cómo te ves dentro de 15 años? Fua, profe. Yo de jefe. ¿De jefe de qué, chaval? Es la tercera vez que haces cuarto de la ESO, joder. A ver si me entiendes. Que luego dices, pues igual llega jefe. Igual va bien, ¿eh? Pero bueno, de lo que sea, profe. Pero yo, jefe, con un cochísimo en la puerta de casa, digo, joder, si es un cochísimo y una casísima, haber comprado plaza de garaje, hijo, que estás ocupando una plaza para... Pero bueno, vale. Un cochísimo, profe de cañas, con los amigos, tal. Y cuando le preguntas, ¿con pareja? Pareja. Varias. Estas hostias que vas a llevar, chaval. Bueno, bien. Pero bueno, varias, bien. ¿Y con hijos? ¿Con hijos? ¿Con hijos? No. Y entonces a las chicas siempre les digo, ¿con quién los vais a tener? Vais a tener que ir a otra clase. Para tenerlos. Porque para los hombres casi siempre la paternidad es una sorpresa. Incluso yo he oído a algún chaval joven decirle a su pareja que estás embarazada, pero ¿cómo fue? Hombre, hombre, ya eso me parece ya rizar el rizo, eh, chaval. Es como una enorme sorpresa la paternidad. ¿Por qué? Porque nunca ha entrado en su proyecto de vida. No se han visualizado como padres. Las niñas se han visualizado como madres. Joder, más te vale. Si desde que tienes ni siquiera uso de razón lo primero que te regalan es una muñeca. ¿Para qué te regalan una muñeca? ¿A qué se juega con una muñeca? A cuidar. A cuidar de alguien dependiente. Además un bebé. La alabas, la pe... Bueno, a otra gente le quitaba la cabeza y jugaba al fútbol, pero eso era innovación. Pero no te la regalaban para eso. ¿No? La maternidad entra dentro de tu proyecto de vida desde que eres una criatura. Por lo tanto la maternidad se convierte en casi una obligación para las mujeres. De hecho las mujeres que no hemos tenido hijos te preguntan antes. ¿Y cómo es que no tuviste hijos? Esto te lo pregunta y yo siempre que me lo pregunto, yo no sé, tengo coche. Digo, si es por posesión, yo qué sé. Eso de tener, además, qué cosa, ¿no? Y una vez de una vecina me dijo, ay, no pudiste, ¿eh? Digo, sí, pude, incluso sabía. Pero no quise. No, no se entiende bien. Hoy en día se entiende mejor, ¿no? Pero tened en cuenta que hay una generación a la que nos han machacado con el tema de la maternidad. La coeducación sería educar a las niñas en el sentido de que puedes ser madre o no. Puedes formar parte de tu proyecto de vida o no. Y no eres menos mujer por ello y no tienes que dar explicaciones ni justificarte con nadie. Y a los chicos en, es muy posible que seas padre. Luego vete preparándote ya para una paternidad igualitaria, para una paternidad responsable, para una paternidad de compartir. Y no para una paternidad de morro que lo que más te gusta es bañar al bebé. Y sacarlo al parque para que te vea la vecina y le diga a tu mujer, ¿qué suerte has tenido, hija? Y tú seas un germán cualquiera. Disimulado. Bajo el nombre de Samuel. Pero todas sabemos que en el DNI pone Samuel, pero en el ADN pone Germán. Cuidado. Eso es la coeducación. Equilibrar. Desde infantil, y yo creo que la clave de educación infantil es decir que no al estereotipo de género, es trabajar incluso contra la socialización, que es una socialización absolutamente sexista, en la que si no te lo dice tu familia, te lo va a decir la vecina del tercero. O sea, tú como niña bajas cinco escalones a la vez saltando por el rellano de tu casa y si tu madre o tu padre no te dicen nada porque tienen una educación igualitaria, va a salir la del tercero a decirte así no se baja la escalera, pareces una marimacho, una chica no hace eso, mira cómo te has puesto la ropa, alguien te va a encauzar por el camino del estereotipo. O si no, todos los medios de comunicación, los medios de ocio, todo lo que consumimos dentro del ocio y la cultura, también nos llevan por el camino del estereotipo, la escuela nos lleva por el camino del estereotipo brutalmente además y quien se crea que la escuela es un espacio neutro que compra elegía, que debe ser lo único, no sé por qué dicen que es neutra, con lo mal que huele además, bueno da igual, que como se llama neutre, que si viene del futuro yo qué sé, pensaba yo, ay, no sé quién dijo que venía del futuro también ayer, ah no, nada, uy perdón, no puedo decirlo, Ayuso, y pensé yo, mira cómo la elegía, bueno, decir que no al estereotipo de género en primaria, perdón, en infantil, en primaria, con libros, con todo, con lecturas, con juegos, con experiencias, con todo lo que podamos y con nuestra propia referencia de igualdad, rompiendo estereotipos también, en primaria, seguimos diciendo que no al estereotipo de género, porque es una base que va, eso sí que va a ser transversal, a lo largo de todos los ámbitos, porque hasta hoy tenemos, a nuestras edades, cada cual con la suya, tiene estereotipos de género que todavía le funcionan dentro, tenéis todavía mochila de género, la tengo yo todavía, la tengo yo también, a pesar de analizar, a pesar de, es una mochila muy, muy inculcada, pero bueno, en primaria, aparte de seguir trabajando contra el estereotipo de género, trabajaríamos, conjugaríamos un verbo que no existe en castellano, existe el verbo maltratar, pero no el verbo bien tratar, es curiosísimo, cómo refleja lo que es la sociedad, claro, es que a lo mejor es que existe el maltrato y no el bien trato, o el buen trato, como palabra, eso refleja mucho lo que es nuestra sociedad, nuestro idioma, pues inventemos el verbo bien tratar y conjuguémoslo, yo en clase de lengua y literatura en secundaria, aprovecho para la conjugación, que es un rollo del copón, que nunca sepa que lo hacemos, porque a ver, tú que vas por la calle diciendo, te voy a decir un pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, si hubieras llegado antes, no, dices, va tarde que llegaste maja, y lo arreglaste, o no, pero bueno, vale, no, lo digo porque ahora como quieren quitar la sintaxis en la ESO, y están los profes y las profas de lengua que se tiran de los pelos, ¿por qué se tiran de los pelos? pues porque no saben hacer otra cosa, yo soy profe de lengua, también he dado sintaxis, también he dicho eso de María Peina a Isabel, busca al sujeto, y también he puesto esa de, Manolo construye una casa, anda que no hay estereotipos también en la sintaxis, pero no, busca al sujeto, que dices, pues si está construyendo la casa estará en la obra, joder, ¿dónde voy a buscar al sujeto? Pero bueno, bien, esas estupideces que enseñamos, ¿no? conjugamos bien tratar y luego en secundaria, bachillerato, etcétera, seguimos trabajando contra el estereotipo de género, por una construcción personal igualitaria, añadimos conjugar bien tratar, pero además también damos un paso más, y conocemos explícitamente la violencia de género, los síntomas, el tipo de relaciones, los mitos del amor romántico, para deconstruir, la gente dice deconstruir, yo a veces, ¿qué es que deconstruir ni qué me cago en mi manto? Destruir, para destruir, ya destruyamos de una vez, es que vamos muy suaves, deconstruir no, porque ¿sabéis qué pasa? Que esta sociedad tiene problemas estructurales, y cuando un edificio tiene problemas estructurales, nadie lo arregla, sacan a los vecinos y vecinas, tiran al edificio, ¡ala, ya qué padre, pues gloria! Pues hagamos lo mismo, por favor, que estoy de deconstruir, y entonces construir sobre la misma porquería, continuamente, no, destruyamos cosas, bien, destruyamos los mitos del amor romántico, socialicemos en el tema de las relaciones personales, no solo las sexuales, sino de todas las relaciones personales, construyamos y eduquemos a construirlas en igualdad, intentemos que la sexualidad sea eso, compartir, una forma más de comunicarme con otra persona, la forma más íntima, que tengo, de comunicarme con otra persona, porque en las cuestiones de sexualidad, del sexo, lo que hago es, tengo tal confianza, tal confianza pongo en ti, que efectivamente muestro hasta lo más hondo de mi intimidad, por lo tanto, estoy dejando en tus manos una de las cuestiones más preciadas, no hablo de chicas diciéndoselo a los chicos, no, hablo en general, de todo el mundo, con lo cual, entendés bien, que la violencia de género, es lo peor que te puede pasar, porque te falla la persona a la que creías que querías, es más, a la que sigues creyendo que quieres, te falla en quien has puesto tu intimidad, eso es brutal, entonces, bueno, y por lo tanto, esta sería, ¿qué podríamos hacer? Decir que no al estereotipo género, os voy a poner unos ejemplos, y como siempre, siempre me falta tiempo, pero voy bien, voy bien, cinco minutos, sí, y termino, ¿vale? y abrimos debate, hemos empezado un poco más tarde, ¿no? Sí, vale, gracias, diez minutos, en fin, bueno, los estereotipos los conocéis, ¿vale? Sabéis, que para las chicas son unos, para los chicos son otros, lo de fragilidad me encanta, porque se nos quiere más a las mujeres cuando somos frágiles, ¿os habéis dado cuenta de eso? Que cuando somos fuertes no nos quiere ni Dios, o sea, cuando entras pisa fuerte, aquí vengo yo porque llegué, una ambiciosa, tendrá mala leche, y dice, todavía no dije nada, ¿eh? Solo dije aquí estoy, ¿eh? Eh, saludas y tal, y dice, mírala, ser exhibicionista, todo el día tiene que ser el centro de atención, y de, perdón, pero bueno, en fin, eh, bueno, todas estas, estos los conocéis de sobra, los estereotipos, hay estos, y un listado inmenso, ¿no? Y cuando yo pregunto muchas veces en los centros educativos, ¿tú crees que tú trabajas con, fomentas los estereotipos de género? Casi tú Dios me dice, no, aquí no, ahí en el de al lado igual sí, pero aquí, aquí no, aquí no, todas las personas que estamos aquí fomentamos los estereotipos de género, de manera inconsciente, que es la manera más peligrosa, todos tenemos como docentes un currículo oculto, brutal, que transmite a nuestro alumnado mucho más que nuestro currículo explícito, ¿eh? De hecho, si yo tengo que dar, por ejemplo, un programa sobre dejar de fumar o no fumar, a mí se me cae la cara de vergüenza, o sea, no puedo, me entraba la risa, el año que tuve que hacerlo no podía, me entraba la risa, era toda una incoherencia, tocaba el timbre, yo era la primera que echaba a correr para fumar, y acababa de decirles, ¡ay, fumar es malísimo! ¡Ay! y está fumando ahí fuera. Entonces, la incoherencia es lo peor que podemos tener. Pero, os voy a poner unos ejemplos que pasan en Asturias también. A cualquier niño o cualquier niña se le está cayendo en educación infantil un botón de la ropa, y cuando se pone a salir del cole le dice la maestra, porque aquí, perdonadme, pero en educación infantil el 99% son maestras, y el 1% de maestros duran poco en el aula porque rápido son asesores, pero bueno, bien, en Asturias, en Asturias, en Asturias. Bien. Le dice la maestra, ¡ay, Laurita! Porque ya sabéis que si es en femenino, tiene que ser todo en diminutivo, ¿sí? El cochecito, la cocinita, la grita, incluso tienes 58 años y te viene uno en el centro educativo, eres tú la jefa de estudios, y te dice, ¡nena! ¡Nena! ¡Tú! Pero bueno, en fin, o la chica esta de lengua, la chica esta, siempre dándonos autoridad, ¿no? Pero bueno, y le dice la maestra, ¡Laurita! Dile a mamá que te lo cosa. Así de, en Asturias, a diario. Y luego le preguntas a esa maestra, ¿tú fomentas los estereotipos? Dijan, ¡ay, no, por Dios! ¡Ay, madre! No es lo que es, pero no, eso no. Te acabo de oír. Fomentando un estereotipo de género y haciendo un fomento de la división sexual del trabajo. Hasta ahí llegamos, ahí del mercado laboral. Pero claro, dile a mamá, ¿para qué te metes en ese jardín? Laura, ven para acá, mañana que ese botón esté cosido. Sea mamá, sea papá, sea tu abuela o el Espíritu Santo, si creéis en él, chica, pero que el botón no se caiga, que era el objetivo. Llega Laura a la escuela 0 a 3, viene súper peinada, re peinada, y entra delante de Ramón, que viene detrás. Y entra Laura y dice la maestra que está en la puerta, ¡ay, Laurita, qué guapa, viene Laurita, qué cosa más bonita, si es que eres más guapa, mira qué ojos tiene Laurita, mira qué pelo, mira qué bien peinada, me viene Laurita, Laurita guapa. ¿Qué piensas tú? Lista no será Laurita, porque Lista no le ha dicho todavía nada de Lista a la nena, ni autónoma, ni aventurella, ni, no, Lista no, pero guapa debe ser la hostia, Laurita, porque todo el mundo le dice lo guapa, que está desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces Laurita entra, entra Ramón, ¿qué pasa Ramón? Venga machote, a la palestra, y dice Ramón no es guapo. A Ramón nadie le dice, y luego cuando llegan los 14 años, y dice estoy desesperada con mi hija, estoy desesperada, no hace más que hacerse selfies, no hace más que seguir a youtubers de la moda, no hace más que comprar ropa que luego no usa, luego va como va, va como va, eso ya me lo decía mi abuela a mí, vas como vas, que siempre pensé, sí, la verdad, voy como voy, o sea, es un axioma. Pero en fin, claro, nos sorprende, pero un día Laurita llega despeinada, y la maestra le dice, Laurita, ¿qué te peinó papá? Fomentas los estereotipos, y dices, no, no, por Dios, yo no, no que va, continuamente. En un centro educativo, cuando se cae alguien en el patio, y se hace un rasguño, ¿quién pone la tirita? Casi siempre, las mujeres. De hecho, hay profesores, que agarran al crío, o a la cría que se ha caído, y la llevan hasta la primera mujer que encuentren, como si fuera, no sé, algo radiactivo. Y la primera que encuentren, les da igual quién sea, una que pasaba por allí, ¡toma! ¡Mira, se cayó! ¡Mira! Chicos, tampoco yo para tanto, vete, lávale la pierna, ¿sí? Eso, ¿cuándo? Nunca. Pero, ¿quién arregla el cañón de proyección? José Luis. Es más, tú estás en el aula, y dices, uy, este cañón parece que no va, y dice, profe, llama a José Luis. Yo no me da la gana, que me llame José Luis a mí, no te jode. Yo sé de sobra, arreglar un cañón de proyección, uno y veinticinco. ¿Por qué sé hacerlo? Porque cuando empecé como asesora de formación del profesorado, yo no sabía. Y cada vez que se me estropeaba algo tecnológico, veía que estaba fomentando los estereotipos de género, por no dedicarme a aprender. No quiero ni una sola profa que no sepa de tecnología más que Bill Gates. No quiero ni una sola profa diciendo, a mí es que esto de la tecnología... porque eso es fomentar los estereotipos de género. No quiero ni una sola profa que pida ayuda a José Luis. Es más, en mi centro, José Luis, que es un encanto además, hicimos un trato, como él es el de tecnología antigua, de mi centro, que no de nuevas tecnologías, era, cuando a él viera que no le funcionaba bien algo, me llamaba a mí. Él, en su clase de tecnología, diciendo, uy, no me arranca bien el... un momentín que voy a llamar a Mariano. Y me llamaba a mí, y yo iba a su clase, y decía, ¿qué pasó José Luis? Y lo arreglaba. Ese cambio absoluto rompe estereotipos. Y eso es lo que hay que hacer día a día. Porque si no estamos fomentando los estereotipos de manera inconsciente, es decir, fomentando el machismo, es decir, fomentando la violencia contra las mujeres. ¿Ves? Que no es nada sin importancia, no es nada baladí. No. Fomentar los estereotipos de género supone fomentar la discriminación y supone fomentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Por lo tanto, no podemos caer en eso. Bueno, rápidamente, esto es un plan de igualdad. Bueno, como cualquier documento, ¿vale? Hacemos una serie de cuestiones y demás. Pero yo lo que quiero es que cuando hagamos un plan de igualdad, o cualquier actividad de igualdad, llámalo plan, llámalo asignatura, llámalo mi aula, llámalo una actividad, me da igual. Pensemos bien, ¿qué queremos? ¿Cuánto podemos abarcar y cuánta gente somos? Porque si no, nos vamos a dar de leches y luego entra lo de UF, eso ya lo hice yo y me salió mal. Si es para el aula, si es para la tutoría, si es para el centro o si es para educación no formal también, cuidado, estoy siempre con la cabeza en educación formal por, bueno, por el ADN también, pero no por otra cosa. Si nos pueden ayudar ejemplos que ya existen y os voy a pasar rapidísimamente tres ejemplos de planes de igualdad preciosos, de lo mejor que tenemos en todo el Estado español, bueno, uno todavía están haciendo, pero ya tiene forma, aunque no tiene política, tiene forma, pero bueno, que son el Escolae, el segundo plan de Euskadi y el Coeducastur. Todos del norte, pero no por nada, sino simplemente porque me veo capacitada para hablar de cualquiera de estos tres planes, puesto que he estado en los tres y además en el de Euskadi gracias a Bea Ugarte, entre otra de las grandes maestras, que me llamó para que colaborara y a mí, si me llama Bea Ugarte, lo dejo todo, eso también, es verdad, o sea, ahí vengo, pero vamos, volando para Euskadi. De Escolae, Verdin-Videan, creciendo en igualdad, no os traigo los planes, ¿vale? Os traigo cómo el mismo contenido coeducativo se puede tomar desde diferentes perspectivas y es esa la perspectiva que debéis elegir, los contenidos ya los tenemos, los materiales ya los tenemos, las ayudas, los asesoramientos, todo lo tenemos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Desde qué perspectiva afronto la coeducación en mi contexto, en el mío concreto, de centro, de aula, de tutoría, de lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, Escolae, ¿desde dónde lo afronta? Lo afronta desde cuatro grandes ejes de contenidos, cuatro grandes ejes que son transversales y que sólo nos dio tiempo a hacer en tutoría, eso también es verdad, no nos dio tiempo a más, bueno, supongo que seguirán, ahí no lo sé, desde septiembre del 19 no estoy en ello, pero bueno, pero son grandes, cuatro grandes ejes, fijaros, saber mirar, saber entender, es decir, la crítica y responsabilidad frente a la desigualdad, sé mirar, sé analizar, entiendo la situación, saber ser, saber vivir, autonomía e independencia personal, este fue el bloque del que me encargaron a mí en Escolae, en concreto, bueno, aparte de otras cosillas, y cuando me dijeron desde Navarra que querían que hiciera un bloque de autonomía e independencia, casi me cago miedo, pues dije, pero no era de coeducación esto, digo, además, ¿dónde voy yo? ¿dónde voy? pero bueno, no, era, claro, autonomía e independencia personal, personal, saber construir, saber aportar, liderazgo, empoderamiento, participación social, ser agentes activos de igualdad en nuestra sociedad y cambiar la sociedad también del entorno, lo que hacen gente como Alboán, ¿no? Cambiar el entorno, saber sentir, saber bien tratar, pues sexualidad y buen trato, y aquí eran una serie de, a ver, esto lo voy a dejar, os aviso ahora que estoy acabando que no copiéis, esto es como en clase, ahora que ya lo habéis copiado todo no hay examen, pero bueno, esto no entra, pero bueno, que voy a dejar a Alboán le voy a dejar la presentación para que haga con ella lo que quiera, ¿vale? Incluso podéis si queréis sacar diapositivas, no hace falta ni que me nombréis, la voy a entregar en abierto y cada cual que haga lo que le dé la gana, ¿por qué? Porque yo he estudiado gracias a la escuela pública, porque soy de familia obrera y familia numerosa y todo el dinero que ha invertido la escuela pública en mí y la universidad pública, mi única manera de devolverlo de alguna manera es devolviéndolo con mi trabajo, por eso siempre están abiertos y libres, pero bueno, varios temas, bueno, y hay ahí una serie de contenidos para cada uno de esos bloques de los que hablábamos, ¿no? contenidos que se trabajan a través de actividades desde cero años hasta la FP superior, es decir, hasta el infinito y más allá, porque en la FP superior el alumno más mayor que tuvimos era de 58 años en uno de los ciclos superiores de Pamplona. Bueno, aquí tenéis con una serie de... bueno, este fue el famoso bloque en el que de repente salió toda Atapuerca, Atapuerca estaba dormida, ¿no? Y dijeron sexualidad, Escolae, Navarra, hostia, como los de los zombies esos, el Walking Dead, salió el Walking Dead y allí lo estuvimos todo el día allí, todo el día, yo ya era amiga de los Walking Dead, como si fueran los Street World en un grupo de música, ¿qué vais a tocar hoy los Walking Dead? Las narices, bien, bueno, en fin, el segundo plan de coeducación de Euskadi, un plan chulísimo, un plan que va por otro sitio, no va por cuatro grandes ejes que atraviesen todo, sino que va por ocho grandes pilares de la coeducación, los pilares de la coeducación de siempre, trabajados de manera exhaustiva en todas las edades, infantil, primaria, secundaria, también con materiales, con todo, bueno, Bea os hablará también un poco, pero son, es lo mismo, a ver, no es lo mismo, el contenido, la base, por supuesto, es la misma, porque tiene que ser la misma, porque si no, ¿qué estamos haciendo? No sería coeducación, pero desde qué perspectiva lo tomo. Si voy a ir al aula, os digo una cosa, si voy al aula, a lo mejor me conviene mucho la perspectiva del segundo plan de Euskadi, porque va por pilares y por contenidos para esos pilares, entonces, me va a venir muy bien para ajustarlo a asignatura, pero si estoy en tutoría, a lo mejor me va a venir muy bien también Escolae, también el de Euskadi, pero ir buscando qué perspectiva tenéis, ¿vale? Y cuánta formación tengo también, de qué soy capaz de hacer, qué puedo abarcar, que tampoco voy a ponerme directamente, yo que sé, con patios extraescolares y complementarias cuando no tengo formación ninguna todavía, que es fastidiado. Y luego este, que todavía no nació del todo, ahí está, ahí está, el Coeducastur. El Coeducastur es un proyecto que surge del Instituto Asturiano de la Mujer y la Consejería de Educación de Asturias, de manera que cuando ya esté todo hecho se lo damos, eso es coordinarse, y no me digáis que el logo no es una gozada, es una sonrisita, y me han dicho que es un poco infantil, pues como yo, pues me encanta. ¿Cuál es la diferencia de Coeducastur con respecto a los otros dos? La perspectiva nada más. Coeducastur es parte de las competencias clave, ya que las competencias clave van a ser la base de la LOMLOE, y ya lo sabíamos, además, ya que las competencias clave, pero no esas competencias clave de la COE, que es para preparar mano de obra barata para Europa, o sea, las utilizamos, pero sabemos lo que usamos, pero le vamos a dar la vuelta. Tú me pones las competencias clave, trae para acá, eso lo hemos hecho toda la vida desde la coeducación. Ahora le doy la vuelta y las hago como me daba gana. De hecho, la cultura emprendedora es autonomía personal, aprender tareas domésticas, ser autónomo en tu vida doméstica, ser padre corresponsable, claro, esto te lo ve el de la COE y dice que no, para esto, joder, era para que cada cual fuera emprendedor o emprendedora y no tuviéramos que pagarle seguridad social, coño. Pero bueno, esto es otra cuestión ya, también transversal. Bien, competencias clave, mezclada con todos los pilares de la coeducación, nos da lugar al proyecto Coeducastur que tiene que ir a todas las asignaturas, todas las materias, todas las áreas, desde cero años hasta el infinito y más allá, a todas. no puedes decir, es que yo soy de matemáticas y aquí la coeducación, ¿en qué lo hago? ¿en qué lo hago? Pues ahí lo tienes, porque tienes que trabajar las competencias clave con perspectiva de género y además va al centro como centro coeducador, como estrategia de excelencia para los centros educativos, el centro coeducador. Rapidísimamente, algunos de los contenidos que irían por cada una de las competencias y para cada competencia habrá un cuadernillo de actividades en las que entrará para cada nivel, para primero de la ESO, para infantil, para primaria, para secundaria y por primera vez para centros específicos de educación especial, que es lo que estamos también preparando. Entonces, en cada competencia, como tú como profe de cualquier materia tienes que trabajar todas las competencias clave y es obligatorio, tendrás materiales para trabajar todas las competencias desde la perspectiva coeducadora. Y por ahí entramos con la LOMLOE genial porque efectivamente encajamos perfectamente y entonces ahora en vez de hacer primero el currículum de Asturias y después meter un programa ajeno al currículum es al revés. Hemos hecho ya el programa y ahora que se van a formar los grupos de currículum hemos conseguido que en cada grupo de cada área, materia, etcétera, haya una persona al menos con perspectiva de género. De manera que lo que se va a hacer es adaptar el currículum al coeducastur. Estrategias. Jodidas las estrategias, pero divertidas también. Bien, estrategias al fin y al cabo. Bueno, como veis una serie de contenidos de cada una de las competencias sin más. Perdón, que hay gente haciendo foto pero bueno, da igual que os la dejo que además tampoco pone mucho pero bueno, es para que os hagáis una pequeña idea de por dónde van los temas. Y después, ¿qué hace falta? Formación, 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 formación y formación. Y está demostrado que en la formación la gente después se engancha a la coeducación excepto Atapuerca. Que también podríamos poner un curso para coeducación en Atapuerca. Puede ser. Yo me ofrezco para darlo porque tiene que ser divertidísimo. Eso también es verdad. y porque a mí ese tipo de retos me ponen. En realidad, voy para allá, encanta la vida. Pero bueno, si queréis saber algo más de coeducación, yo recomiendo un grupo de Facebook que tenemos que se llama Claustro Virtual de Coeducación. Clavico, punto. Claustro Virtual de Coeducación. Un grupín en el que estamos ya unas 14.000 personas compartiendo materiales, dudas, debates, etcétera, etcétera. en el que podéis poner oye, quería poner una película para no sé qué. Y inmediatamente os ponen qué película, la crítica, la película, la unidad didáctica y el enlace. No yo, ¿eh? La gente que está allí, que siempre lo tiene todo a mano. Y yo ya ni busco tampoco. Yo ya no voy a Google, voy a Clavico. Y digo, oye, alguien colgó un rap feminista hace cuatro meses y no lo encuentro. Ras, te aparece. Sería este y te aparecen 20. No ese que pediste, 20. Entonces, bueno, os daremos paso con todo el gusto y luego mi página web que es una especie de almacén con todo lo que tenía suelto por internet, con todas mis publicaciones, unidades didácticas, artículos, alguna presentación PowerPoint, lo que pasa es que se me olvida subirlas luego. A mí se me olvida actualizar hasta el cerebro y más la página. Pero bueno, algunos vídeos también de autoformación, etcétera, que os invito a que lo veáis. Y quiero acabar con las palabras de Nelia Zaitegui, lo aprendí de ella, la gran maestra de la convivencia, la gran maestra vasca de la convivencia escolar. Un día dijo esto y, hostia, sentí una responsabilidad el copón ese día cuando lo oí. Y dije, no podemos mirar para otro lado. Todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Está en nuestras manos. Así que es nuestra responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Que te doy la espalda, Saray. Es que ricasco, Marian, o una gozada escucharte, ¿no? Digo, veía a la gente. ¿He pasado un poco, ¿no? ¿De tiempo o qué? Un poquito. Bueno, un poco, pero si no nos pasamos no somos profes. Tenemos diez minutillos para que puedas responder a algunas de las preguntas que nos ha ido mandando la gente que asiste a las jornadas. Por aquí tenemos una pregunta en la que nos preguntan ¿qué es un plan de educación absentista? Pues mira, es un plan en el que el eje central sería el absentismo del alumnado, pero con perspectiva de género. No faltan lo mismo ni por las mismas razones. Las chicas que los chicos. Por lo tanto, si no voy al inicio, si no voy a la base, si no voy a lo que causa el absentismo escolar, nunca lo podré arreglar. El absentismo escolar, la convivencia escolar, etcétera, etcétera. Es decir, tantísimas cosas que están atravesadas por el sexismo realmente de esta socialización y que si no, no lo entiendo. Y por ejemplo, en otro tipo de culturas o etnias también tengo que tener una perspectiva de género porque no es lo mismo el trato con los chicos que el trato con las chicas. Por lo tanto, cuando a mí me desaparece una alumna gitana a los 14 años de mi clase y no vuelve en dos meses, es casi seguro que no está haciendo botellón detrás del instituto. Entonces, eso sería un plan de absentismo coeducativo, es decir, con perspectiva de género. Lo mismo que el plan de convivencia o cualquier cosa que hagamos en un centro educativo. No se puede hacer nada, nada, si no tenemos perspectiva coeducadora. Porque entonces no está en la base. La construcción personal es en esas edades y en la construcción personal está la socialización y está el tema de igualdad. Eso era el plan de ese que me inventé yo. Luego, por aquí, preguntas también respecto a la cercanía o lejanía de la administración también para el profesorado. ¿Cómo acercar el sector a la administración para hacer incidencia? Nada, nada, nada. Victimitas las menos, eh. Es decir, cuidado, que somos un colectivo hostia de agárrate, eh, que cualquiera nos viene a hablar y como no sea profe, ya, es que no es profe, ¿qué sabrá del aula? ¿qué sabrá de la vida? ¿qué sabrá? Y lo dices tú que no te has formado en toda tu vida docente. Y cuidado también con el tema de la administración. Tenía que ser rotativo el tema de los cargos en la administración y todo el mundo debería pasar por todos los cargos y os daríais cuenta que cuando no se hace algo posiblemente puede, 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 que no sea culpa de quien vosotros y vosotras creéis. Que a lo mejor la culpa, y con perdón de lo que voy a decir, perdón a los conserjes y conserjas, pero a lo mejor la culpa es del conserje que se olvidó de llevar el sobre en tiempo y forma a donde tenía que llevarlo y sé de lo que hablo. Es decir, cuidado con esa crítica y cuidado con echar balones fuera. ¿La administración está lejana? Pues no lo sé. Segunda pregunta, ¿para qué la queréis? ¿Para qué la queréis? Lo que tiene que ser es una administración que no moleste, que ejecute los dineros, es verdad, que tome buenas decisiones y tiene que ser como el árbitro de fútbol, que no se le note. Cuando se nota el árbitro, mal vamos. Pues eso. O sea, que yo que estoy en la administración además actualmente también os lo digo. Cada cual a lo suyo, a formarnos, a hacerlo bien y a no molestar. A no molestar en ese... No digo no reivindicar, cuidado, cuidado. Pero digo esa queja fácil, ¿no? De, es que no me dan horas, es que es culpa de la administración, es que... Y la administración, es que este profesorado está todo el día quejándose. Es que las familias, es que en el instituto le dicen no sé qué. En el instituto, jodeme no a las familias. Y al final, ¿a qué jugamos? A ping pong, en vez de a la educación, no sé. Yo tanta quejita ya no me mola. Que igual no iba por queja, perdona a quien lo haya escrito. Que me he puesto heavy, perdón. Otra pregunta también que nos llegaba, hacía referencia también a cómo fortalecer las alianzas también necesarias, ¿no? Por ahí un poco. Pues mira, las alianzas se fortalecen con abrazos muchas veces. Debemos, no sé, tenemos una idea absolutamente creo que eurocéntrica, blanca, elitista, burguesa, de que la profesionalidad va unida a la seriedad, al distanciamiento, al no sé qué, mi madre, ¿no? Las alianzas se hacen con abrazos. Las alianzas se hacen con cercanía. Las alianzas se hacen que cuando Mariola, la de inglés, descubrió la igualdad y dijo, mañana lo arreglo yo, yo ni me reí de ella, ni la bucharé, ni la puse a parir, porque no sabía. Simplemente le dije, cuidado Mariola, mira, atiende, podemos hacerlo de otra manera, para, para que te das la hostia, para. Entonces, se puede hacer con cariño, se puede hacer desde los cuidados, se puede hacer desde la escucha activa, se puede hacer desde el debate calmado. Así se hacen alianzas. Como no hago alianzas, desde luego, es soltando zascas a diestro y siniestro. O a alguien que todavía no tiene formación, echándole en cara que no la tiene. No, le facilitaré la formación, pero no se lo echaré en cara. O poniéndome en el pedestal de yo todo lo sé y ahora te voy a decir a ti lo que hay que hacer. No, somos compañeras o compañeros, es decir, desde la cercanía. Yo te ofrezco el cuidado. Tú lo quieres, genial, hay una alianza. Tú no lo quieres, vale, no la hay. Es decir, así de fácil. Pero tú lo quieres, hay alianza. ¿Y a quién no le gusta tomar un cafetín en un sitio cómodo, en un sitio de protección, en un sitio donde te cuidan un poco, no sé, pues a todo el mundo, casi todo, menos a Germán, a ver si me entendéis. Pero al resto sí. Entonces, alianzas se hacen escuchando, explicando, empezando de cero día tras día tras día y no quejándonos de que otra vez tengo que empezar a explicar. Sí, otra vez. Claro que sí. Para eso hacemos pedagogía coeducadora. Debatiendo tranquilamente, charlando y compartiendo. Y os digo una cosa, pero en Clavico, desde luego, hacemos alianzas abrazándonos. La pandemia nos ha venido fatal. También es verdad. Vale, es que ricasco. Y tenemos por aquí una pregunta también como un poco enunciada desde comentarios. Pero estas preguntas las ha hecho esta gente. Sí. Ah, perdón, es que como estaban ahí en la pantalla, ¿quién hace preguntas? Me estaba acojonando un poco yo de... Casi estaba oyendo una voz de hombre arriba del todo. Bueno, cada cual tiene su mundo simbólico también, ¿vale? Y yo tengo mi mochila, joder, que también... Perdón, perdón, perdón. Me parecía como interesante también, Porque era algo como muy en lo práctico, que decía sobre el... ¿no? O sea, hasta dónde tenemos que seguir teniendo cuidado con los chicos en clase, con el alumnado, para que no se sientan agredidos, ¿no? Ah, no, para eso nada, para eso nunca. No, para eso nunca. Para que no se sientan agredidos, eso es cosa de ellos. Porque no hay ninguna agresión. Por lo tanto, sentirse agredido tendrá que hacérselo mirar. No. Ahora, ¿hasta qué punto tengo que tener cuidado con los chicos? El mismo que con las chicas. En el sentido de que forman parte del aula, forman parte de la clase. Por lo tanto, el mismo cuidado, el mismo cariño y más abrazos. Más abrazos, ¿por qué? Para romperle esa masculinidad hegemónica de distanciamiento y para joderle la vida abrazándole. No hay cosa peor que te abrace la de lengua. Y más en la adolescencia. Tú que te has creado ahí una imagen de machirulito de aquí en gallo y tal. Llega la de lengua de ¡ay, qué alegría verte! Y te pega un abrazo y te jodió la imagen ya de por bien. Eso también es cuidar de ese chico. Eso también es cuidar. Entonces, en ese sentido, el mismo. Ahora bien, para que no se sientan ofendidos, ¡ay, no, hijo, eso me tira del aire! Es más, cuando se sienten ofendidos, lo aprovecho como material de clase. Porque siempre se lo digo, ahora mismo estás reaccionando como un resto de la no evolución humana, vamos a aprovecharte como material didáctico. Y desde ahí hablamos. Es decir, pero no por no ofenderles. Les. A mí no me importa ofenderles a quienes se sientan ofendidos por esto. A mí lo que me importa es que la que sale en una bolsa negra es la mujer. Con lo cual, hostia, ¿hablamos de ofensas? Vamos a ver quién se ofende más, ¿no? Pero no es un juego de quién se ofende más, sino de, bueno, de trabajar la igualdad. Tampoco les voy a decir a los chicos, ¡ay, ganáis la de Dios con la igualdad! Venga, vais a ser hombres felices con la igualdad. No, yo les voy a decir, te va a tocar fregar el váter. Como me ha tocado a mí toda la vida. ¿A ti no te gusta? No, a mí tampoco. Por eso un día tú y un día yo. Pero te va a tocar. Con la igualdad te va a tocar fregar el váter. Con la igualdad te va a tocar bajarte de tus privilegios. Con la igualdad te va a tocar estar en un estatus inferior al que te creías. Y claro, dicho esto, dirá, joder, no va a querer ninguno ir. Pero con la igualdad vas a tener una postura ética ante la vida. Y sobre todo vas a ir más relajado porque no vas a tener que demostrar a nadie que tienes una masculinidad hegemónica ni los huevos de cristal. Bueno, no sé si es un término muy científico este último. Perdón. María Nesquerri Casco, muchas gracias por ayudarnos a aprender y también por hacernos reír tanto. Milesquer, Milesquer. Chalo, veroas. Gracias.